Colombia ha gastado menos del 3% del PIB para atender lo que necesitaba la gente en medio de esta crisis y fuera de eso se demoró en tomar decisiones, o sea, se demoró en cubrir la nómina, se lo dijimos en todos los tonos, los empleos de emergencia se los gritábamos al gobierno suplicando, no, no ha habido nada. O sea, Colombia gastó lo mismo que Ecuador, un país mucho más pobre que nosotros y la mitad o menos de la mitad de lo que Chile, Argentina y Brasil inclusive asignaron para los pobres, eso es claro. Entonces aquí una bomba que se venía cocinando hace rato se le echó gasolino, pero ¿qué tenemos que hacer? Este país, créame mi querido Eduardo y mis queridos oyentes, no es ya el de antes, este país es otro, este país ya no es el de los pobres resignados, el de los ricos considerándose aislados y viviendo en otro mundo, el de una clase media revista que quería ir a conseguir una plata para irse para mañana, esa es otra cosa. Entonces, usted tiene toda la razón. El gobierno no ha entendido, por amor de Dios, no han entendido que este es otro país donde se nos politizó para bien de este país la juventud, donde las mujeres están tomando otra actitud, donde la territorialidad, eso que estamos viendo ustedes, los territorios, están hablando de su propio problema, ya no es este centralismo que hemos luchado por tanto tiempo yo soy costeña y saben lo que hemos peleado por eso inútilmente. Hoy hay un país distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no es compañeros de agua tibia. Esto no es sacando pues una cosa que además es incompleta, como por un semestre que sea gratuita la matrícula en la universidad pública. Eso no es suficiente. Obviamente, aquí se necesita replantear el tipo de sociedad que tenemos e iniciar un proceso. No será un estudiante, me decía, porque los jóvenes se han pegado una despertada o los adultos nos estamos dando cuenta de una juventud muy distinta. me decía, mire, profe, en mi clase de economía colombiana, profe, esto no nos echen la culpa, esto no es una generación. A nosotros nos está tocando empezar, sí, esto es un proceso. Pero aquí hay que empezar y aquí todos tenemos que cambiar. La economía, este modelo económico no puede seguir. O aquí cambiamos y hacemos una estructura productiva mucho más diversa, impulsamos el agro donde ustedes, por ejemplo, en el Tolima tienen mucho que aportar, donde sí se generen empleos, no con este modelo energético que no se puede acabar totalmente, algo de petróleo lo tenemos, pero ahí no se genera el empleo que esta sociedad está demandando. Una política educativa y una política social que no se quede en lo que han dicho los grandes promotores de esos cambios, que tenemos gran cobertura. ¿Cuál cobertura? Sí, es cierto, pero miren la diferencia de la educación de un muchacho o una niña que va a un colegio público o que va a un colegio de élite en Bogotá. Al colegio de élite se le invierten 20 millones de pesos por cada niño en bachillerato en un colegio público en Bogotá, que es la mejor educación pública del país, en general, con excepciones, le meten 4 millones. ¿Cuándo se van a juntar ese par de muchachos en el mercado laboral a competir? Ahí no hay nada que hacer.